Cuba ensalza este lunes la figura de quien lideró el país durante casi medio siglo en el tercer aniversario de su fallecimiento. Con numerosos actos de homenaje a lo largo de todo el país, el acto central para conmemorar a Fidel Castro se celebró en la Universidad de La Habana. Bajo el lema Fidel antiimperialista, al evento acudió el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, que no tomó la palabra y prefirió usar la red social Twitter para dedicar sus alabanzas al líder histórico de la revolución. En el cementerio de Santa Ifigenia se colocaron flores frente a la roca de granito que guarda sus restos mortales en forma de cenizas. Los homenajes también se replicaron en otras regiones del país, como en la ciudad oriental de Santiago o en Orguín, provincia natal del líder histórico en la parte oriental de la isla, donde se presentaron dos libros inspirados en su ideario. Los periódicos estatales dedicaron casi todas sus páginas de la edición del lunes a recordar y ensalzar la figura del fallecido dirigente. Y la principal cadena de televisión cubana brindó gran parte de su tiempo a rendir tributo al mayor de los Castro, que falleció a los 90 años de edad en 2016, ocho años después de delegar el poder oficialmente en su hermano Raúl. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó en Twitter que Fidel Castro será por siempre ejemplo vivo de grandeza y de principios revolucionarios al servicio de la humanidad.